Sí, precisamente vamos a desarrollar dos ejercicios. El día 11 se va a hacer una prueba en seco. Bien, pruebas dinámicas para así ir ya organizando, garantizando los recursos humanos y materiales. Surge la próxima pregunta para nuestra invitada hoy en el estudio, la vicepresidenta de la Comisión Electoral Provincial, Marlenis Alonso, y es qué detalles se verificarán en esta acción para que así sea todo un éxito el referendo del día 25. Sí, precisamente vamos a desarrollar dos ejercicios. El día 11 se va a hacer una prueba en seco, indicada por las máximas autoridades de la provincia, donde vamos ya a tocar con la mano cuáles son las principales deficiencias que hoy tenemos para enfrentar. Es decir, que vamos a hacer una prueba en seco para verificar que está en todas las condiciones creadas. Dígase la transportación, la alimentación, las comunicaciones, si ya están completas las autoridades electorales, si ya están capacitados, ya por lo menos ya tiene que estar capacitado la mayor cantidad de autoridades electorales, porque esta segunda capacitación es del primero al 15, donde les decía ahorita que se explica ya plenamente lo que va a suceder ese día 25. Es decir, que vamos a verificar el día 11 si están los grupos electrógenos, si ya tienen todo lo que van a pasar a segunda posesión ese día del referendo. Y el día 18 es que se va a hacer la prueba dinámica, que ya ese día 18 tiene dos partes, donde primeramente se van a ver todas las condiciones, si están creadas todas las condiciones. Y la segunda parte ya se va a hacer un ejercicio igual como si fuera el día del referendo. Es decir, que ahí se van a activar todas las autoridades electorales, las mesas electorales, lógicamente alrededor de un 25% de la provincia. Y vamos a informar al país con todo, tiene que estar el grupo de procesamiento de la información en todos los municipios, en la provincia, la observación de los colaboradores, de los supervisores de cómo se va a desarrollar esta prueba dinámica para ya dar el listo para el día del referendo. Es decir, que tienen que estar creadas ya todas las condiciones, ya todo el mundo tiene que saber cuántos teléfonos, se van a activar los teléfonos, la transportación, la alimentación, lógicamente, que se va a garantizar para ese día para todo el personal que va a estar involucrado en la prueba dinámica. Es decir, que ya nosotros ese día tenemos que estar listos y salir bien en esa prueba dinámica porque ya es el día 18, precisamente, ya el día 25 es el referendo como tal. Ahora, esta prueba dinámica, Marlenis, que es ya justamente una semana antes de ya el referendo como tal, ¿qué personas participarían? ¿Qué segmentos de la población estarían, aparte de las autoridades electorales, si va a participar la población o si es solamente un ejercicio de simulación para ustedes internamente? A ver, en una parte, bueno, si es de simulación porque no se van a utilizar, para ello es un simulaco, es un simulaco porque no van a ir allí la población parte, un 25% es lo que se va a evaluar. ¿Un 25% de los lugares donde se va a votar? De los lugares donde se va a votar.